Ariel López Padilla tiene 61 años Caterincia Choque tiene 51 años Mauricio Islas tiene 50 años Lupita Ferrer tiene 75 años Lorena Rojas falleció con 44 años Carlos Camacho tiene 52 años Roberto Huicochea tiene 65 años Sebastián Ligarde tiene 69 años Roberto Plantilla tiene 44 años Alicia Plaza tiene 66 años